Sigo probando mi computador antiguo que tiene un procesador AMD Athlon que es del año 2006, al que ya le instalé Ars Linux y Linux Debian 12. Y lo que quiero hacer ahora es instalarle Void Linux. Recordar que a este equipo, o al disco duro de este equipo, le creé una tabla de particiones tipo GPT. Es decir, es un equipo antiguo que tiene un arranque BIOS, pero el disco duro, que es un disco de 500 GB, tiene una tabla de particiones GPT. Por ejemplo, si yo oye el comando LSBLK, el disco duro interno sería el disco SDA, es decir, slash dev, slash SDA. Y es un disco de exactamente 465.8 GB. Y tiene 10 particiones, desde la SDA1 hasta la SDA10. Ahora, con el comando CFDIS puedo ver un poco más de información de las particiones. Por ejemplo, la primera partición SDA1 es para que funcione el gestor de arranque group en un disco GPT de un equipo antiguo con arranque BIOS. Las particiones 2 y 3 ya tienen instalado ARS Linux. La partición 4 tiene instalado Linux Debian. Y la partición número 5 hice una instalación con un sistema operativo o una distribución llamada Rhinolinux. Ok, lo que quiero hacer entonces es instalar Void Linux. Pero como saben que me gusta complicarme un poco más la vida, quiero probar LVM o LVM, que sería Logical Volume Management o Gestor de Volúmenes Lógicos. Y voy a usar para esto las particiones 6, 7 y 8. Es decir, SDA6, SDA7 y SDA8. Ok, y voy a crear los volúmenes lógicos por línea de comandos, como siempre. Pero antes voy a explicar un poco en qué consiste LVM. Entonces, LVM lo podemos representar como un sistema de capas en que la primera capa tenemos, o en una capa inferior, tenemos las particiones físicas del disco duro. Entonces, en este caso serían las particiones físicas SDA6, SDA7 y SDA8. Y a este primer nivel, o a estas primeras particiones físicas, se le llaman Physical Volume, PV. Y luego sigue una segunda capa en la que tenemos, o en la que se llama VG, es decir, Volumen Group. Y el VG o VG se crea asignando uno o varios PV. En este caso, yo voy a asignar los tres PV, que serían las tres particiones SDA6, SDA7 y SDA8, a una única, o a un único VG. Y luego tenemos una tercera capa que se llama LV, que sería Logical Volume, o Volúmenes Lógicos. Y lo que hacemos es que tomamos espacio de la VG, es decir, de la capa número 2, y creamos uno o varios Volúmenes Lógicos. Ok, esto sigue siendo un poco confuso, pero voy a darlo con un ejemplo preciso. Entonces, voy a tomar tres particiones que serían SDA6, SDA7 y SDA8. Estas tres particiones van a ser los tres PV. Luego, los tres PV que acabo de decir, los voy a unir en un solo VG. Y este VG, entonces, va a tener 180 GB de tamaño. Y finalmente, voy a crear nuevamente, en una tercera capa, voy a crear dos Volúmenes Lógicos. Que va a ser un Volumen Lógico de 30 GB, que sería para la raíz de Void Linux. Y un Volumen Lógico, me sobrarían unos 150 GB, pero lo voy a hacer de 140 GB. Y este sería el Volumen Lógico para el Home de Void Linux. Y me van a sobrar unos 10 GB, que los voy a utilizar, tal vez para seguir probando otros comandos. Pero por ahora voy a crear, entonces, dos Volúmenes Lógicos, uno de 30 y uno de 140 GB. Ok, ahora sí empezamos con los comandos. Entonces, si yo doy el comando PBSCAN, o SUDO PBSCAN, Entonces, como el comando indica, sería como escanear cuántos Volúmenes Físicos hay. O cuántos PB tengo. Por supuesto, en este momento no hay ninguno asignado, porque no tengo ninguno asignado, o la lista aparece en cero. Entonces, el comando para crear los PB, sería SUDO PB CREATE. Y aquí entonces doy, SUDO PB CREATE, espacio, y los nombres de las tres particiones. Es decir, slash, dev, slash, sda6, luego espacio, slash, dev, slash, sda7, luego espacio, slash, dev, slash, sda8. Ok, y si confirmo nuevamente con SUDO PB SCAN, entonces ya tengo los tres Volúmenes Físicos asignados. Es decir, sda6, sda7 y sda8. Esto sería entonces que ya creamos la primera capa, o ya asignamos a las particiones físicas, ya les asignamos o decimos que van a ser los Volúmenes Físicos. Lo que sigue ahora entonces es que con estos tres PB tengo que crear un VG, es decir, un grupo de Volumen. Entonces, de nuevo puedo dar el comando SUDO VG SCAN, y otra vez me va a decir que no tengo nada, es decir, que no hay nada, porque no he creado aún ningún VG o grupo de Volumen. Y para crear un grupo de Volumen, entonces el comando es muy similar al anterior. Es decir, el anterior que era SUDO PB CREATE, ahora el comando es SUDO VG CREATE. Entonces, el comando en sí es SUDO VG CREATE, espacio y un nombre, es decir, el nombre del volumen que quiero, que le voy a poner aquí, grupo-medio void, espacio y los nombres de los tres PB que tengo, que serían SLASH DEV, SLASH SDA6, espacio SLASH DEV, SLASH SDA7, espacio SLASH DEV, SLASH SDA8. Y de nuevo puedo verificar que se haya creado bien este VG dando SUDO VG SCAN. Ok, lo que sigue entonces es crear los volúmenes lógicos. Es decir, de nuevo puedo dar el comando LBSCAN, que sería escanear a ver si tengo volúmenes lógicos. Y por supuesto no aparece ninguno porque aún no lo he creado o no los he creado. Y entonces, como voy a crear dos volúmenes lógicos, el primer comando sería entonces SUDO LB CREATE, espacio, luego dos guión medio, menos menos name de nombre, y aquí le pongo un nombre a este volumen lógico, y el nombre va a ser RAIZ VOID, luego espacio, menos menos size, para asignar el tamaño de este volumen lógico, y el tamaño entonces va a ser de 30 gigas, espacio, y al final tengo que poner el nombre del VG, es decir, de dónde estoy sacando el tamaño de 30 gigas, o de dónde estoy asignando los 30 gigas, que sería entonces el grupo RAIZ VOID. Y aquí entonces, si doy de nuevo LBSCAN, ya se lista este primer volumen lógico, que sería RAIZ-MEDIO VOID. Ok, ahora puedo crear otro volumen lógico, que sería para el volumen lógico del HOME. Entonces, el comando es muy similar, solamente cambiaría el nombre, entonces, en vez de el nombre, no va a ser RAIZ VOID, sino HOME-RAIA VOID, y el tamaño que lo asigno sería de 140 gigas, y tengo que seguir sacando el tamaño o el espacio reservado dentro del VG que llama grupo VOID. Y finalmente, si doy de nuevo LBSCAN, o sudo LBSCAN, entonces ya tengo dos volúmenes lógicos, que se llaman entonces RAIZ VOID y HOME VOID. Ok, voy a dar un resumen de lo que llevamos hasta este momento. Entonces, si yo doy un sudo PBSCAN, aquí aparecen entonces los tres PB, o tres volúmenes físicos, que serían SDA6, SDA7 y SDA8. Y por supuesto, estos tres volúmenes físicos los asigné a un solo grupo de volumen, que se llama grupo VOID. Y en el tercer nivel, entonces, o dando sudo LBSCAN, ya aparecen solamente dos volúmenes lógicos, que serían RAIZ VOID y HOME VOID. Y finalmente, o finalmente, los dos volúmenes lógicos, RAIZ VOID y HOME VOID, son los que voy a utilizar para hacer la instalación de VOID Linux. Entonces, yo puedo, también con LSBLK, podría mirar la relación que existe entre las particiones físicas, es decir, entre SDA6, SDA7 y SDA8, con las particiones lógicas, es decir, con los volúmenes lógicos. Y ahora, ya puedo formatear los dos volúmenes lógicos, que serían RAIZ VOID y HOME VOID, y les puedo dar un formato EXT4. y les puedo dar un formato EXT4. Gracias. Y ahora sí, entonces ya puedo instalar Boy Linux utilizando estos dos volúmenes lógicos. Es decir, el que se llama raíz-raya void y home-raya void, uno de 30 gigas y el otro de 140 gigas. Y por supuesto voy a utilizar la partición número 10, que sería la partición del swap. Aunque ya estos pasos de la instalación los he explicado en varios videos que tengo. Entonces aquí voy a dejar un poco de música de fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!